Bien, y como les decíamos, estamos con la Ministra de Turismo, Liliam Kichichan. Buenos días, gracias por venir. Un gusto estar aquí. Bien, bien, muy bien. Bien, y antes que nada, preguntar qué balance hace sobre la situación de Raúl Sendik antes de hablar del turismo propio. Bueno, nosotros somos una fuerza política de muchos años que ha construido siempre sus normas de juego internas, digamos, sus estatutos, sus pasos, tratando de dar garantías a todo el mundo. Creo que, bueno, el presidente de nuestra fuerza política dice que ya está el informe del Tribunal de Cuentas, ahí hay pasos estatutarios que hay que dar. Uno de ellos, sin duda, es la convocatoria al Plenario Nacional, que es el único que puede tomar decisiones. Que todavía no tienen fecha. Y en todas las situaciones, en este caso hay que recordar que Raúl fue por voluntad propia al Tribunal de Conducta Política, bueno, habrá que esperar también. ¿Qué valoración política hace? ¿En qué sentido? Y en el momento que vive el Frente. Es un momento duro y difícil, por eso hay que mantener mucho equilibrio, ni se puede tomar decisiones al grito de la tribuna, es decir, hay que lograr garantías, hay que lograr pasos sensatos. Así nos enseñó Sereñi a todos los que hemos sido fundadores, que hemos pasado, no lo voy a decir acá, ustedes lo saben, momentos mucho más difíciles. Y creo que el Frente tiene las reservas necesarias para poder enfrentar una situación en la que tenemos que salir con un mensaje bien claro. Para salir del tema Sendik, ir a otro tema que para el país va a ser clave, que es el Mundial 2030 y las posibilidades. Se supo que la semana pasada fuiste parte de una delegación que fue a Argentina a reunirse con empresarios incluidos. ¿En qué está la cosa? ¿Cómo va el trabajo? Bueno, mirá, esto tiene ya un tiempo, nosotros ya habíamos tenido algunas conversaciones, los problemas institucionales de la AFA habían complicado un poco el relacionamiento, porque no había una autoridad con la que estaba céfala. Entonces la semana pasada el Ministro de Turismo y Macalister, que es el exjugador, que es el secretario de Deporte... El Colorado Macalister. El Colorado Macalister, nos convocaron a Fernando Cáceres, el secretario de Deportes, a la Ministra de Turismo, y obviamente la AFA y la AUF, a una reunión en la Casa Rosada, en donde efectivamente estuvo presente el secretario del presidente Macri, es decir, mostrando una voluntad política interesante de que esto empiece a tener alguna, digamos, alguna hoja de ruta que nos permita llegar a concretarlo. Y lo que se acordó fue que el 30, es decir, un día antes de que Uruguay y Argentina jueguen acá, en Montevideo, vamos a conformar una comisión, una comisión de nivel y ejecutiva que empiece a dar los pasos necesarios, si bien la FIFA todavía no resolvió el Mundial del 2026, por lo tanto hay tiempo, pero hay que empezar a prepararse. Pero no son solo estadios, canchas, hay una cantidad de infraestructura, desde camas de hotel, servicios, transporte. Uruguay es capaz de estar a la altura de las 13 años, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Digamos, si nos lo proponemos, Uruguay tiene a lo largo de su historia demostraciones de cuando se propone algo lo logra. Aquí hay muchas cosas en juego, hay cuestiones emocionales, y fuimos los primeros en organizar el Mundial, lo ganamos. Hicimos el estadio. Hicimos el estadio. Y la FIFA sí tomó la decisión de festejar los 100 años del primer Mundial. Por lo tanto creemos que sí. Una ventaja competitiva, claro. Hay razones históricas y hay razones emocionales que creo que nos dan un buen colchón. En el 23 está bueno saber ese dato, ¿no? Ahí se va a saber. Donde la FIFA dice cuál es el país. Efectivamente. O sea que tenemos estos años para trabajar, pero antes de la tanda veníamos hablando con Pablito de las cifras que maneja hoy por hoy de fútbol, de un Mundial en Qatar, el pase de Neymar. Entonces, más allá de todo el romanticismo que los uruguayos queremos que sea y tratar de hacer el esfuerzo para llegar a la infraestructura, ¿qué más se puede hacer? O sea, ¿cuánto más tiene Uruguay para... Que nadie ponga el billete, ¿no? Prepararse. En los Juntos Olímpicos una empresa puso la taraja y a Atenas se las llevaron puestas. Creo que hacerlo en forma conjunta con la Argentina ayuda. Creo que Uruguay, digamos, en la infraestructura extra estadios, que es habrá que programarla y habrá que invertir sin ninguna duda, Uruguay está bien posicionado y vamos a seguir estando bien posicionados, no solo por las 18.000 camas de hotel nuevas que tenemos, sino que porque hoy en el mundo también hay muchas formas de alojamiento. El otro día decías ayuda a Argentina, obviamente, que es enorme, ¿no? Y tiene muchas más sedes, pero en las redes los argentinos decían uruguayos no saben lo que están haciendo, van a venir acá, el piquete no los va a dejar entrar al partido de fútbol. O sea, primero tenemos que solucionar nuestros problemas. Y bueno, sí, el Río de la Plata, de acá, que sea el mundial, puede pasar de todo. Bueno, bueno, pero yo creo que alrededor del fútbol hay como una sensación de que las cosas se pueden resolver si es para festejar algo que está en la mejor historia... De los dos países. De los dos países, sin ninguna duda. Que se metan privados, Liliana, ¿eso ayuda? Hay una propuesta de esta iniciativa 2030 que tiene, por ejemplo, Adobat de Zona América y más gente. ¿Eso está bien? Sí, nosotros nos hemos reunido, se han hecho algunas reuniones. Yo recuerdo una en el Hostel Esplendor, también ahí hay gente vinculada a la hotelería, que son empresarios uruguayos y argentinos. Sí, creo que ayuda, indudablemente. Ayuda porque muestra... Acá hay que mostrar que los países, los poderes ejecutivos, los gobiernos de su momento están de acuerdo, las asociaciones de fútbol también y obviamente la sociedad representada... Claro, la sociedad civil, empresarios. Sí, sí, son empresarios que se han ido juntando, son todos muy... Tienen una mirada muy positiva en lo que puede ser el Mundial 2030 y sin duda nos van a ayudar mucho, si bien esta comisión que se va a formar el 30 todavía es una comisión, digamos, institucional, no con el sector privado. Se irán contactando después. La semana pasada entrevistábamos en la radio en Sarandía al presidente, a Carmona, el argentino, pero está Orlando Bobat, como decían recién, el hombre de Sonamérica, que a mí me da como un poco de expectativa eso, porque algunos dicen, ah, esto del Mundial es una locura y también a alguno de Bobat le dijo cuando quería hacer Sonamérica allá lejos, en la ruta, ah, estás loco, ¿qué vas a hacer ahí? Y ahí está Sonamérica. Yo creo que los uruguayos siempre, al principio, cuando hay alguna noticia, metemos un poco la retranca y siempre decimos, bueno, acá todo llega más tarde, este es un país... Y vos sabés que no es así. Mirá, votaron las mujeres por primera vez en América Latina en Uruguay. El divorcio por primera vez en Uruguay. Interrupción voluntaria del embarazo. Plan Seibal, primer país que tiene trazado todo su ganado. No es cierto que acá todo llega más tarde, somos nosotros mismos los que a veces somos un poquito pesimistas además. En el primer semestre del año entraron más de 2 millones de personas, que fue un número impresionante, aumentó casi 25% con respecto al año pasado. ¿Cuáles son las perspectivas para el segundo semestre? O sea, ¿podría llegar al récord de los 4 millones o es imposible? Bueno, mirá... Porque pasamos los 3 años pasados, ¿qué fue real? El año pasado fueron 3.300.000 al fin de año y unos 1.800.000 de dólares. En este primer semestre efectivamente tenemos 2.111.000, de los cuales casi un millón y medio son argentinos. Para seguir viendo la importancia que los argentinos tienen. Si bien hace 10 años eran el 80% de todo nuestro turismo, hoy son el 64%, igual son de una importancia muy grande. Y en los primeros 6 meses ingresaron 1.450 millones de dólares. Porque cuando hablas de turismo tenés que hablar de las dos cosas, de cuántas personas y de cuántas divisas te dejaron. Bueno, si el segundo semestre fuera exactamente igual al del año pasado, porque yo no lo puedo prever, aunque todo parece indicar de que seguimos en una senda de buena llegada, tanto de brasileros como de argentinos, yo creo que... no, no creo que a los 4 millones, pero vamos a ir acercándonos a esa cifra. Ministra, un tema muy puntual, hace 10 días, 15 días, se hizo un nuevo llamado a licitación en el hotel argentino de Piriápolis. Hubo una sola oferta, que es la de los actuales concesionarios, la histórica familia Méndez Requena. ¿Le sorprendió al Ministerio que no hubiera otras ofertas? ¿El Ministerio está conforme con la gestión de los Méndez Requena? ¿Cómo sigue este tema? Porque no es el primer llamado que hay. A ver, lo que nosotros primero quisimos hacer con el Argentino Hotel, que es un ícono, un ícono no solo para Piriápolis, sino para el turismo del Uruguay, era terminar con la adjudicación directa. Ese hotel había tenido históricamente adjudicaciones directas. La última había sido el último día del gobierno de Luis Alberto Lacalle, por eso terminó en el 2014. Se había prorrogado en forma directa. Nosotros no quisimos repetir esa fórmula. Y quisimos hacer un llamado para testear, no teníamos idea. En los dos llamados hubo mucha gente interesada que después no concretaron. En este incluso había otro proyecto que, por lo que nos habían dicho, lo tenían prácticamente pronto y finalmente no creo que tiene que ver, no lo presentaron. Debe haber tenido que ver con la ecuación económica, con que hay que conocer muchos, un hotel grande, un hotel con mucha historia, con muchos funcionarios. Pero bueno, hubo una propuesta, una propuesta que es interesante, ahora ya está en la Comisión Técnica, que contempla una inversión, porque lo más importante en la Argentina hoy es cómo mantenemos ese patrimonio, que efectivamente es costoso mantenerlo, y cómo reciclamos una parte de los servicios, especialmente las habitaciones, con turistas que son cada vez más exigentes. Les gusta ir a un lugar icónico, pero les gusta... ¿El casino sigue funcionando en ese hotel? Ahora sigue funcionando, pero la licitación no lo contempló. Eso dependerá ahora de la negociación, de los que ganen la licitación con el propio casino. Bueno, pero hay una sola oferta, o sea, ¿se adjudica, se acepta la propuesta o no? Por eso hay una Comisión Técnica, haya una o haya diez, hay que estudiarla. Y es lo que está haciendo la Comisión Técnica, esperemos de que sí, de que sea positivo. ¿Seguís cambiando en el aeropuerto? No. No te quieren ni ver en el cambio del aeropuerto. No, no me quieren ni ver. Pero eso pasa, pasa... ¿Cambió algo después de tu declaración? Bajó, bajó un poco. Bueno, bajó la consultación, por lo menos. Logramos bajar en toda la... Lilian Kichichá, muchísimas gracias. De nada, un gusto, un gusto. Un gusto. Momento de actualizar los datos del tiempo.